La historia que contaba que un pequeño niño abandonado de nombre Mowgli en la selva fue rescatado por una pantera llamada Bagheera y criado por los lobos hasta convertirse en un hombre y conocer al alocado oso Balú y que fue un éxito taquillero en los 90 vuelve a la gran pantalla. Y es que la película de Disney El libro de la selva regresa al cine, pero esta vez con actores en carne y hueso que combinados con efectos digitales de última tecnología y con las voces de renombrados actores pretende dar al espectador una sensación única de estar sumergidos en la selva con animales reales que hablan en todo momento y guían la vida de este pequeño. Yo soy un hombre que quiere vivir en la selva. ¿Cómo lo sabes? Niño, tengo oídos. Mis oídos tienen oídos. Solo yo puedo protegerte. Y olvídate de la preocupación. ¿Qué es eso? Es una canción sobre la buena vida. Una aventura que traspasa todas las creencias y que te lleva a un mundo desconocido, el reino animal, y que se espera sea este gran éxito que fue el clásico noventero. Sígueme, Maulé. Tenemos que partir. Pero Ayudo avaló a alistarse para hibernar. Los osos no hibernan en la selva. No completamente, pero tomo siestas.